Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto López, residente de Obras de Salinas. Juan Carlos López, residente de Obras de Salinas. Juan Carlos López, residente de Obras de Salinas. Arturo Calde Naciela, residente de Obras de Salinas. Ricardo Verano, residente general de Conservación de Carreteros. Juan Carlos López, residente de Obras de Salinas. Eduardo López, residente de Obras de Salinas. Eduardo López, director de Obras. Los servidores públicos tenemos el deber de cumplir el protocolo de actuación. El protocolo se puede consultar en la liga www.go.mx.es. Este acto público será videograbado. La videograbación se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad del procedimiento. Los datos personales serán protegidos conforme a las disposiciones jurídicas aplicadas. Los participantes tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el orden interno de control por el incumplimiento de las obligaciones en el protocolo de actuación por parte de los servidores públicos. Descripción de los trabajos que visitamos en este momento. Conservación urbinaria de tramos, carretera de tramos, saltillo-torrión, del kilómetro 203 más 100 al kilómetro 249 más 360 en el cuerpo A, con una longitud de 46.86 kilómetros, y del kilómetro 203 más 100 al kilómetro 206 más 3 ceros, cuerpo B, con una longitud de 2.9 kilómetros, longitud 49.16 kilómetros a nivel básico. Tramos la cuchilla San Pedro a las colonias, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 17 más 3 ceros, con una longitud de 17 kilómetros. Casas paso al nivel del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 2 más 800, con una longitud de 2.8 kilómetros. Carretera Torreón-San Pedro, de las colonias, del kilómetro 11 más 500 al kilómetro 54 más 3 ceros, del cuerpo A, con una longitud de 42.5 kilómetros, y del kilómetro 11 más 500 al kilómetro 54 más 3 ceros, del cuerpo B, con una longitud de 42.5 kilómetros, longitud 104.8 kilómetros a nivel secundario. Carretera y tramo Monclova-San Pedro a las colonias, del kilómetro 162 más 3 ceros, al kilómetro 264 más 132, cuerpo A, con una longitud de 102.132 kilómetros. Del kilómetro 255 más 3 ceros al kilómetro 264 más 132, cuerpo B, con una longitud de 9.132 kilómetros. Longitud 111.264 kilómetros en red secundaria. Longitud total 265.224 kilómetros, 49.16 kilómetros en red básica, 216.064 kilómetros en red secundaria. Esto nos da una longitud equivalente de 265.224 kilómetros, en una longitud lineal de 207.892 kilómetros. Esto en el estado de pública. Lista de los participantes. Conforme los nombres, voy a agradecer proporcionar la documentación correspondiente. Constructora Moragua, C.A.C.B. Masa, Constructora del Norte. Constructora Nali. Obras y descubrimientos. Arregladoras y pavimentadoras, C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C. Arregladora y pavimentadora, C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C. del Departamento de Contatos y Estimaciones para la lectura de los documentos que podrán incluirse en las propuestas. Estimaciones para la lectura de los documentos. Inicia con la revisión de la documentación distinta a la propuesta de la transducción legal y la propuesta técnica. La relación cuantitativa de los documentos entregados por cada dictante formato RCL. La manifestación distinta a la propuesta de la presentación de los trabajos. Material de equipo en instalación permanente y es requerido. Descripción de la Planación Federal para el Desarrollo de los Trabajos. Organización y currícula de profesionales en el servicio de instantes. Organización y currícula de profesionales en el servicio de instantes. Organización y currícula de profesionales en el servicio de instantes. Organización y currícula de profesionales en el servicio de instantes. Organización y currícula de profesionales en el servicio de instantes. Relación de la marginal y equipo de construcción. 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 el análisis y cálculo de integración de costos por financiamiento la utilidad propuesta por el licitante la relación y análisis de costos unitarios básicos de materiales el programa de ejecución en la de los trabajos el programa de mano de obra el programa de marquinar y equipo de construcción el programa de materiales el programa de materiales y equipo de construcción permanente si hay requerido el programa de personal técnico, administrativo y de servicios la relación de personal discapacitado adecuado a la madresa la relación y evidencia documental de los contratos cumplidos la documentación proporcionada por la convocante las bases de liquidación anexos, especificaciones, trabajos por el que está y el escrito le señala la documentación que considera convivencial la misma la misma el sentimiento la ¡estancia! el belismo el salve Gracias. Constructora Morango, S.A.S.B., 7.415.406 pesos con 77 centavos, incluyendo el I. Masa constructora de fronte, 8.098.222 pesos con 72 centavos, incluyendo el I. Constructora Morango, S.A.S.B., 7.680.476 pesos con 31 centavos, incluyendo el impuesto. Obras y recubrimientos S.A.S.B., 8.029.109 pesos con 30 centavos, incluyendo el I. Arrendadora y pavimentadora S.A.S.B., 8.247.477 pesos con 19 centavos, incluyendo el I. Arrendadora y pavimentador 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 Gracias. 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 en la ciudad de Santiago Aguila, siendo las 16 horas del día 19 de noviembre de 2019, de conformidad como dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las firmas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro S.C.P. Aguila, cita en carretera central México-Pedro Negra sin número, junto a Cedesón, kilómetro 255 más 680, código postal 25290 en Santillo, Aguila, las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyo nombre, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto. Preside el acto, el ingeniero Fidencio Pide Valdés Torres, director general del Centro S.C.P. Aguila, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobrecerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Asimismo, se consultó la bóveda de Compranet para verificar la asistencia y contenido de las propuestas electrónicas. No se permitieron propuestas por vía electrónica. Acto seguido, se llevó a cabo la captura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer postar la documentación presentada y solicitada, conforme a lo establecido en la concopatoria o oficio de invitación, y sin que ello implique la valoración de su contenido. Tres, documentos que se rubrican en el acto. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y a lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo, de la convocatoria a esta licitación, los visitantes que asisten al acto eligieron al C. Ingeniero José Ramón Mata Bolívar, representante de la empresa Maza Constructora del Norte, S.A.D.C.D., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos y cartas por posición. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes, de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocatoria, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante formato RCD, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 61, fracciones primera y segunda, del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Cuarto, nombre de los visitantes e importe total de disposiciones. Se acercan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la asolvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes visitantes. Constructora Moragua S.A.S.B., 7.415.406 pesos con 77 centavos. Constructora Nale S.A.S.B., 7.680.476 pesos con 31 centavos. Mazda Constructora del Norte S.A.S.B., 8.098.222 pesos con 72 centavos. Obras y Recubrimientos S.A.S.B., 8.029.109 pesos con 30 centavos. Arrendador y pavimentador asiva S.A.S.B., 8.247.477 pesos con 19 centavos. Lugar fecha y hora en que se debe reconocer el fallo de la licitación. Afecta de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 14 horas del día 10 de diciembre de 2019 para que puedan aislar en la sala donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de que les asistan y que firmarán el acta que el efecto se formule. Con fundamento lo indicado en el artículo 61 penúltimo párrafo del reglamento de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, la fecha que es señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se adjunta a la presente acta, copia de la constancia de recepción o ajuste de recibo de la documentación entregada por cada licitante. De conforme a los establecidos en los artículos 34, corrupción 9 y 61 de este reglamento de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de respuestas en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que este al fallo se indicará si la proposición fue desechada por la mencionada exposición legal. Para constancia, el día de que según los efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose copia de la misma e indicándose que se encuentran las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de controlamiento. Se informa a los visitantes que de la presente acta se turma copia de la Dirección General Formativa Correspondiente para su conocimiento. Firma por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Director General del Centro de S.C.P. Guila, Ingeniero Fidencia Empidio Valdés Torres, el Director de Obras, Ingeniero Eduardo Arbeña López, la Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Licenciada Magdalena Faso Hernández, el Residente General de Conservación de Correteras, Ingeniero Ricardo Heredia Rodríguez, el Jefe del Departamento de Control y Distribuciones, Arquitecto Raúl de Rúdica Monas, y por parte de las empresas participantes, Constructora Moragua, S.A.S.B., Juan Manuel Landa Celaya, Constructora Nale, S.A.S.B., Ingeniero Leonardo David Nale Cortés, Arrendador y Pavementadora SIVA, S.A.S.B., Ingeniero Alfredo Martínez Rodríguez, Maza Constructora del Norte, S.A.S.B., Ingeniero José Ramón Mata Bolívar, Obras y Recubrimientos, S.A.S.B., Francisco Javier Romo Godínez. A continuación se pasa la firma del documento. Gracias. 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 En nombre de la decants de la Secretaría de Administraciones y Transportes les agradezco su participación en este acto de presentación y abertura de la proposición. Gracias y buenas tardes.